analicemos un poco más de cerca a la Acer Predator Helios 700 hola amigos de Portal Geek bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal el día de hoy traemos a esta impresionante máquina por parte de Acer estamos hablando de la Predator Helios 700 así que echémosle un vistazo de cerca bueno por parte de Acer Colombia nos ha llegado esta máquina para que la podamos probar estamos hablando de la Acer Predator Helios 700 un equipo sumamente robusto como pueden ver es bastante grande tiene una pantalla de 17.3 pulgadas pero antes de verlo un poco más adentro veamos un poco sus características generales en la parte lateral aquí tenemos un poco de ventilación puerto LAN dos puertos USB 3.0 y puertos para audífonos y para micrófono de jack de 3.5 en la parte frontal contamos con ventilación y también con opciones de sonido en la parte lateral contamos con ventilación dos puertos Thunderbolt HDMI otro puerto USB 3.0 que a su vez dobla como puerto de carga y un puerto Kensington para asegurarla por si la queremos enganchar a algún lado finalmente en la parte de atrás también tenemos una ventilación dual disipadores tenemos la zona de conexión de corriente y que un display port para conectarlo a alguna pantalla que requiramos ahora dispongamos a abrirlo aquí pueden ver un poco de la estética de su teclado y las indicaciones generales como pueden ver aquí nos indica que cuenta con un procesador intel core i7 de décima generación y una tarjeta nvidia geforce rtx 2070 super de 8 gigas por lo demás aquí vemos un teclado qwerty estándar y en cuanto a su pantalla tenemos una pantalla full hd de 144 hertz de refresco con nvidia gsync así que sin más procedamos a encenderlo enciende con el logo de predator este equipo cuenta con 512 gigas de almacenamiento en estado sólido y un terabyte de disco mecánico esta es la configuración que llega al mercado colombiano particular hay diferentes configuraciones de este equipo pero esta es la configuración a la cual tenemos acceso en el mercado colombiano particularmente por lo que el teclado aquí vemos con una distribución en inglés pero ya le que está en el mercado va a tener una distribución en español pues con su letra n en esta área y la configuración de teclas corre como pueden ver el teclado es completamente retroiluminado rgb programable aquí vemos que hay algunas teclas programables y bueno es un teclado completo con teclado numérico touchpad pero igual podemos conectar todo tipo de periféricos externos y bueno aquí vemos que ya está cargado con sistema operativo windows 11 lo ejecuta y es compatible completamente bien con este sistema operativo y pues para ejecutar todas sus tareas de ofimática o de videojuegos ya había tenido por la oportunidad de probar este equipo varios días atrás y pues ya hemos hecho algunas pruebas con algunos juegos así que quiero mostrarles un poco del desempeño en gaming que es como la parte más importante que se puede pensar para este equipo aunque la verdad es una máquina bastante robusta para edición o para cualquier tipo de tareas así que procedamos a probarlo con el forza horizon 5 uno de los juegos más recientes que ha salido al mercado y bueno aquí estamos ejecutando el forza horizon 5 y vamos a conectar un control de xbox series x que es perfectamente compatible bueno mientras carga el juego aquí podemos ver un poco más de cerca el cargador es un cargador sumamente grande que pues obviamente lo hacen acorde al tamaño de esta máquina que es bastante grande pues obviamente es un equipo que se podría llamar una laptop porque obviamente se puede cerrar y transportar fácilmente y tiene batería pero es una máquina concebida principalmente para un uso de escritorio en un sitio fijo que no ocupe tanto espacio como lo ocuparía un setup gaming con torre y con diferentes elementos a su alrededor simplemente es una unidad gaming completa pero completamente integrada en un solo espacio igual dependiendo del uso cuenta con una autonomía de batería que puede ser bastante adecuada digamos pues no nos ofrece mucho tiempo de autonomía estamos hablando unas dos horas hora y media dependiendo del uso que le demos y bueno pues es más que suficiente para un uso moderado en otras condiciones pero lo más recomendable es utilizar sobre todo en la parte gaming este equipo conectado directamente a una toma de corriente y bueno este sería el desempeño del juego de forza horizon 5 en la predator helio 700 con todas sus gráficas en ultra cabe anotar están configuradas en la máximo soportado por esta pantalla full hd que soporta 144 hertz además saca provecho bastante de su envidia geforce rtx 2070 super que tiene 8 gigas de ddr6 de memoria de vídeo la verdad una máquina bastante robusta y lista para las exigencias de los juegos de nueva generación igualmente aquí podemos ver la interfaz del juego de xbox y podemos ver un poco también de cómo se está alimentando el desempeño aquí vemos que está apenas utilizándose un 35 por ciento 32 30 35 por ciento y obviamente la gpu está a tope para aprovechar al máximo sin embargo si queremos sacar el máximo provecho del desempeño gráfico pues esta máquina cuenta con un overclocking nativo instantáneo simplemente deslizamos esta parte y aquí se activa con un sonido incluso bastante interesante el modo overclocking para aprovechar más aún el desempeño se activan automáticamente estos ventiladores para garantizar una adecuada refrigeración y se encienden estas luces además que el teclado queda un poco más adelante de esta manera pues se aprovecha aún más el desempeño de la máquina si hace falta pero de por sí en condiciones normales ya el equipo se desempeña bastante bien bueno y si oprimimos la tecla con el logo de predator automáticamente se abre el sistema predator sensor sense este nos da un monitoreo detallado de los diferentes elementos que componen esta máquina desde la temperatura de la cpu la gpu temperatura general del sistema control de luces podemos aquí configurar incluso establecer colores definidos para cada una de las teclas de este equipo además aquí está también un asistente para el overclocking y así poder potenciar mejor el rendimiento de la máquina igualmente tenemos también la configuración de las teclas de acceso rápido los ventiladores y aquí podemos monitorear más detalles de cómo se está comportando el equipo y bueno aquí tenemos también el centro de aplicaciones el cual nos ayuda a manejar algunos elementos como el dts sound el nvidia y la nvidia geforce experience todas las aplicaciones relacionadas con el desempeño gráfico y de audio del equipo bueno y aquí podemos ver un poco de la calidad de esta pantalla aquí estamos reproduciendo un vídeo en 4k a 60 frames por segundo obviamente esta pantalla es full hd pero de todas maneras si se alcanza a notar la calidad de la imagen y la resolución a pesar de que la pantalla no sea como tal en 4k y bueno amigos las impresiones finales sobre este equipo es que la verdad es una máquina sumamente robusta que bueno si ustedes están buscando un equipo portable netamente portable pues no es la máquina que buscan ya que esto es una máquina pesada que debe estar en un escritorio que obviamente se puede cerrar y transportar fácilmente de un punto a otro pero su estación de trabajo debe estar en un punto fijo la verdad en un punto estable otra cosa es que de todas maneras es una máquina sumamente potente que nos ofrece características bastante interesantes de desempeño para trabajo por conectividad tenemos ahora tenemos cinco puertos usb tenemos una gran conectividad y un gran desempeño que nos ofrece esta máquina por parte de acer así que bueno agradecemos ahí ser colombia por habernos facilitado y por haberle echado un vistazo a esta máquina y si tienen dudas o inquietudes con respecto a este equipo no duden en dejarlo en la cajita de comentarios así que si les gustó este vídeo los invito a que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan de nuestros próximos vídeos sin más nos vemos a la próxima bye y y y y y y y Gracias.